La Policía de Salem ¿Has encontrado ninguna pista? ¿Nada en absoluto? Cuando creces en la calle, te crees que eres invencible. Que eres inmune. Que nunca pierdes. Un día vas a arrestar a un chalado y descubres que no eres tan invencible. ¿Qué nombre es ese de Ronald? ¡Ese niño me ha robado la cartera! Es hora de hacerlo oficial. ¡Papá! ¡Cómo duele! ¿Me has robado el coche? ¡Y lo pagarás claro! Ronald O'Connor queda detenido por el delito de agresión a Vincent Gunther. Pulpable de dos cargos por robo de vellos. Imputado por robo. Hurto mayor. Procesión con una muleta. Deja que la saque No iba a dejar que mi hermana se casara con un don nadie, ¿no? Sí, quiero Sí que quiero No, no, Julia Mírame ¿Me oyes? Julia No, dime algo No te mueras Tu familia presumía de sus delitos como medallas a la vida ¿Crees que esta placa lo cubre todo? Eres un criminal de mierda Ve con más cuidado Vale, esto es de locos Si no te conociera bien, diría que no te importa porque Date la vuelta Quedas detenido ¿Cómo es sobrevivido? ¿Cómo es sobrevivido? Mierda, está cerrada El pomo ni se mueve Joder Cuidado, señora No, 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 no Aún estoy vivo Puedo arreglarlo Si consigo volver a mi cuerpo Entonces quizá pueda despertar Vamos Alguien habrá oído el ruido No No Venga Joder Vamos Vamos No ¡Suscríbete! ¡Vuelve! ¡Ven aquí! ¿Ronan? ¿Ronan? No puedo creer. No puedo creer que te haya encontrado. Dios mío, Julia. Creí que nunca volvería a verte. Estás muy guapo. He estado mejor. ¿Cómo te eché de menos? Lo daría todo por estar contigo. Por poder volver a estar juntos, pero... ¿Pero qué? No. No, 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 no me hagas esto otra vez. Si no estás aquí, ¿dónde estás? Al otro lado del puente. ¿Puente? ¿Qué puente? Te encuentras en una especie de cárcel. O puente, según cómo lo mires. Sea como sea, no es seguro. Escucha bien, tenemos que hacer que cruces el puente. Tienes que seguir. ¿Seguir? ¿Es ahí donde estás tú? No te preocupes por mí. Algún aspecto de tu vida se encuentra inacabado. No tenemos mucho tiempo, piensa. ¿Qué se ha quedado sin resolver? No lo sé. Piensa un poco. Ahora vete. No. Julia, ya me dejaste una vez y eso me hizo pedazos. Por favor, no me abandones. Nos volveremos a ver, cariño. De momento, sálvate. Julia, Julia. No me dejes, Julia. Joder. Hola, hay un hombre sangrando en la calle, justo enfrente del edificio Regal. Le han disparado. Necesita una ambulancia. No respira. Mi amigo dice que no respira. No le encuentro el pulso. Hay cristales por todas partes y mucha sangre. No tiene buena pinta. No, no colgaré hasta que llegue la ayuda. Oye, ¿puedes oírme? Oiga, por favor. Mierda. No. 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 Eh, ¿tú? Eh, ¿puedes oírme? Ven aquí. Está caliente. Eh, ¿por qué corrías? Estoy cansada Cansada de dar consejos No es nada personal ¿Atravesar paredes? ¿Hacer aparecer objetos? Imagino que llevas aquí una buena temporada Sabrás cómo funciona ¿Funcionar? Este lugar no es nada complicado Descubre tus dones y con suerte conseguirás salir ¿Qué es eso de dones? Tus puntos fuertes en la vida Los son aún más aquí Se convierten en poderes Algunos son únicos Y otros más corrientes Como poseer o influenciar a la gente O hacer que los objetos espectrales más frágiles aparezcan O desaparezcan Los puntos fuertes son habilidades ¿Quién eres? Parece que llevas aquí tiempo ¿Yo? Yo soy como tú Escúchame bien, esto no es un juego Si no te adueñas de tu destino Otros lo harán por ti Acabo de darle de bruces con una puerta Pero puedo atravesar otros objetos ¿Cómo es posible? Creí que podría caminar a través de todo En los edificios que los habitantes de Salem han consagrado Solo podemos usar aberturas Como una puerta O una ventana Una vez dentro Las paredes no suponen un obstáculo Los objetos espectrales que no podemos atravesar Tienen un brillo azulado Pronto entenderás la lógica de todo esto Perdona, pero es que no lo acabo de entender ¿Cómo me puedo adueñar de mi destino? Estás aquí para resolver algo Si no lo haces, no saldrás No te preocupes, es normal ¿Normal? Qué locura ¿Dices que alguien se adueñará de mi destino? Demonios Solían ser como nosotros Pero han caído en desgracia Como no pueden seguir adelante Se dedican a consumir a quienes permanecen aquí Nosotros Lo he pillado Entonces Tengo que encontrar a mi asesino y detenerlo Así podré salir de aquí Bueno Pues mucha suerte Espera, espera Necesito saber más cosas ¡Mierda! Ve con cuidado No sabes lo que hay a la vuelta de la esquina Qué raro Ver tu propio cadáver tirado en la calle Es como mirarse en un espejo macabro del que no puedes apartar la vista Entonces te das cuenta de que ya no sabes cuál es la imagen real ¿Y cuál el reflejo? Sí, buena idea, Baxter Manipula las pruebas ¿Refuerzos? ¿Para qué refuerzos? No debería ser uno de nosotros Tío Eras un gran hijo de puta Señor Eh, 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 Baxter Para Dedícate a recoger declaraciones Venga Sí Aquí el imbécil soy yo No debería estar aquí, teniente Preséntele Su respeto si váyase Sí No debería estar aquí Pero aún es mi caso Mañana será asunto mío Y pasado Y hasta que lo atrapemos Téngalo siempre presente Sargento Yo solo sigo las órdenes del capitán Ya conoce el procedimiento, si un familiar Sí Bueno Tómese su tiempo, teniente Perdí la cuenta de las veces que desee que murieras Dile a Julia Que la echo de menos Lo sabe Rex Ella lo sabe Tengo que seguirle la pista a mi asesino antes de que sea tarde Intentaré echarle un vistazo al cuaderno de Stewart A ver qué es lo que saben ¿Entonces ha visto al hombre de la capucha? Sí Lo vi Mató a este hombre en la calle No me vendría mal saber de qué están hablando Tengo que ver si han encontrado alguna pista que yo desconozca No sé por qué sigo aquí dando un montón Vaya noche, ¿eh, Robinson? Sí De locos Ronan Increíble No lo entiendo ¿Pero qué hacía aquí? Tentar su suerte Alguien llamó diciendo que había visto al capanero en el edificio Ronan fue solo pasándose por el forro La orden de esperar Por refuerzos Luego el asesino quiso comprobar si podía volar Y entonces Siete disparos en el pecho Haciendo más ropa Venga, ya vale No sabes cuándo parar, ¿no, Baxter? ¿Te has fijado en sus tatuajes? Toda esa mierda de la cárcel Era más delincuente que Polly Si llevas una vida de ratero morirás como una rata Aún así era policía Aún así era policía, gilipollas Sí Sí, lo vi El encapuchado Estaba afuera Ah, mirando hacia el apartamento Del cuarto piso, creo Mi asesino vino aquí por algún motivo ¿Pero cuál? Seguro que hay información en el apartamento Esta es la entrada Y está cerrada Estupendo Esta es la mía Tengo que seguir a Stewart al edificio Sargento Diez diecinueve Regrese a la escena Diez cuatro Diez cuatro Eh, ¿cómo narices ha vuelto? ¿Lo he hecho yo? ¡Eh, oye! ¡Vuelve aquí! Eso no es asunto tuyo. Bien. Parece una especie de código o algo así. Será mejor que suba al cuarto piso antes de que la policía se lleve las pruebas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por favor, aléjense. Aquí no hay nada que ver. ¿Qué ha ocurrido aquí? Eso aún lo estamos investigando. Han tirado a un hombre por la ventana. Todavía estamos investigando los hechos. ¿Por la ventana? ¿Quién lo ha tirado? Eso. ¿Quién? Como ya les he dicho, lo estamos averiguando. Oye, Broils. ¿Has visto a la chica que vive aquí? Si aparece, ven a buscarme. ¿Entendido? Joder. Mi madre me dio esa pistola. Para empezar, ¿qué hacía aquí el asesino? ¿Qué me perdí? No sé cómo va a acabar esto. El asesino es un enigma para la policía y para mí es una sombra que se ciñe sobre mi vida. Ojalá pudiera mantener a Joey a salvo. Haría cualquier cosa, incluso alejarla de mí. Si eso la alejara del peligro. No sé qué es. No sé qué... No sé qué es. Es격. No sé qué. Date la vuelta Quedas detenido Quedas detenido Ahí fue cuando entré yo ¿Iba por la chica? ¿A dónde se fue ella? Padre, ¿podría quedarme aquí durante algún tiempo? Claro que sí, la iglesia está aquí para ayudar Me tiras por la ventana, me disparas en plena calle y no compruebas si hay testigos Necesito a esa chica Ya no moriría al caer Pero aún le temo a las alturas Ese día todo terminó para mí Baxter le tenía tirria, no me lo vais a negar Para mí que el sentimiento era mutuo No siempre era fácil tratar con Ronald Pero Baxter tampoco es muy manso que digamos Sí, pero... ¿No pensarás que... ¿A un compañero en serio? ¿O a cualquiera? En este trabajo Cada día me sorprende menos De lo que es capaz la gente Es culpa mía Yo lo convencí Para que se hiciera policía Ahora ya sé muerto por mi culpa Nadie me ha hecho sonreír como tú, Julian Cuando te das a la fuga Necesitas un refugio Un lugar donde no te pueda ocurrir nada malo Pero jamás podrás huir de las preguntas Te seguirán a todas partes ¿Dónde estará? ¿No había una pista sobre la iglesia en el apartamento? ¿Cómo estás? Padre, ¿podría quedarme aquí durante algún tiempo? Oh, claro, la iglesia está para ayudar Tenemos un ático en el que te puedes quedar Lo que quieras ¿Está viviendo en el ático? Será mejor que le haga una visita Hay una promesa de la que nunca me arrepentí ¿Está viviendo en el apartamento? ¿Alabaj ¿Qué? ¿Cómo estás viviendo en el apartamento? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Por fin, ahí está ¿Por qué nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa? ¿Cómo puedo hacer que lo entienda? ¡Sal de una vez! ¡Joder! Si vuelves a poseerme te voy a... No tienes derecho a hacerme cargar con tus asuntos pendientes Estoy buscando a mi asesino, ¿vale? Un tipo del que te salvaste de milagro hace una hora Y si... Espera ¿Puedes verme? ¿Y oírme? ¡Hostia! Eres una médium Vaya, pues sí que estoy de suerte Acabo de encontrar al ayudante perfecta ¿Por qué la habéis tomado con mi familia? Ayudar a la Poli con su trabajo no es un privilegio ni nada parecido Es una condena No soy tu confidente, ni tu socia, ni tu amiga No te debo nada Como mucho, me debes tú a mí Sí, 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 lo entiendo Eres una chica dura, pero él lo es más Ya has visto lo que es capaz de hacer Y viene a por ti o a por alguien cercano Quien él quiera ver muerto Tiene suerte de seguir vivo Sé lo que me hago Y tú puedes ayudarme Solo tienes que contestar un par de preguntas Oye Lo siento Lo que te pasó fue horrible Y... Me salvaste la vida, así que... ¿Qué quieres? ¿No querías preguntarme cosas? Vale Si no quieres hablar, a mí qué Ese cabrón me mató porque lo seguí hasta tu casa ¿Por qué crees que te estaba buscando? Seguramente ese tipo estaba buscando a mi madre No, a mí Yo no soy nadie Soy invisible Siempre nos esforzamos porque fuera así No a todos les gusta llamar la atención ¿Habías visto a mi asesino antes? ¿Tienes idea de quién es? No me digas que los polis estáis tan desesperados Que vais por ahí preguntando a la gente Si saben quién es el asesino Pues sí que estamos bien No se lo pregunto a cualquiera Sino a la testigo a la que le acabo de salvar la vida ¿Buscaba a tu madre? ¿Qué quieres decir? Ella es... Como yo Solo que usa nuestro don para ganarse la vida honradamente Quizá eso la puso en el punto de mira ¿Cómo se ganaba la vida? Ah Quizá la conozcas La policía la contrató por lo del campanero Como criminóloga Vidente Lo siento Pero no me suena de nada Hallé esto en el apartamento Es su letra y dice algo de un cuaderno sobre el caso del campanero ¿Un cuaderno? Si trabajaba de criminóloga seguro que anotaba ahí sus ideas sobre el caso Debe estar en la comisaría ¿Tú crees? ¿Dónde está tu madre? Muerta Quizá Nunca se iría sin más, sin decirme nada No sé dónde está, pero sé Que el campanero tiene que ver con su desaparición La prueba es que haya venido esta noche Ya, pero si la mató ¿Por qué volvería a su casa? No lo sé Ponerse en lo peor no ayuda Vale, vale ¿Qué hacías en tu apartamento? Es mi casa, Sherlock O... O lo era Mi madre desapareció hace unos días No nos vemos muy a menudo Pero nunca se iría así Sin más Vale ¿Por qué no vives ahí? Porque la gente como tú no me deja en paz Quieren que les ayude a contactar con sus seres queridos O a resolver algún problema tonto Quiero a mi madre Pero si estoy mucho tiempo en el mismo sitio Tarde o temprano Los que son como tú me encontrarían Yo a tu edad tampoco estaba mucho por casa Sé que es duro Es peligroso que estés sola Necesitas a alguien que te proteja Yo te encontré Y puedo ayudarte A dar con tu madre Tus problemas también son los míos Ni hablar No me malinterpretes Me salvaste la vida Y... Te lo agradezco, de verdad Pero tú tienes tus problemas Y yo los míos Aquí están Buena suerte Te hará falta Suerte en el otro barrio Espera No te vayas Hazme caso Estamos en el mismo barco Si tu madre está metida en todo esto Hay que unir fuerzas ¿Unir fuerzas? ¿Y tú qué harás? Estás muerto Ya me ocupo yo Déjame en paz Seguro que sabe algo más No puedo dejar que se vaya Tiene que haber otra forma de bajar Joder ¿Y ahora qué? Hostia Dime ¿Por dónde se fue? Vete Coge mi cuaderno en la comisaría Y no mires atrás Eso es Tiene que haber ido a la comisaría Para robar ese cuaderno Seguro que nadie se da cuenta ¿Sabías que su madre Trabajaba para la policía? ¿Te ha comido La lengua al gato? ¿No? Hora de volver a la comisaría Todas esas peleas callejeras Es un milagro Que no muriera antes Es extraño Volver aquí y ahora Así Este lugar Solía servirme de apoyo Durante las malas rachas Cuando me encontraba solo Es curioso Cómo se repite la historia Esta noche Fue la primera vez Que utilizó un arma Este tipo es peligroso En distancias cortas Recordadlo Si os acercáis Tenéis las de ganar Señor Si no nos acercamos ¿Cómo lo arrestamos? Recordad el entrenamiento Es un asesino Que ha matado a un poli Disparadle al verle Centro del caso del campanero No señor Eso mismo me gustaría saber Sí, capitán ¿Cómo dice? Que probemos que No No tenemos ningún sospechoso Teniente Lo que aquí falla Es el liderazgo Quienquiera que tomó La decisión De que Ronan Fuese solo Es culpa suya Uno de los nuestros Ha caído esta noche Y no tenemos sospechosos Ni pistas Mire, capitán Llevaba guantes Y parece que no llegó A tocar nada Excepto el pomo De la puerta No dejó huellas Ni fibras Ni nada útil Si cree que no tengo interés En atrapar a este tipo Está muy equivocado Modere ese tono Ya sabemos Que era su cuñado No hace falta Que nos lo recuerde Pero si no logra Mantener la cabeza fría Ronan no será El único muerto ¿Entiende? Encuentra a ese loco O al menos Una pista Que nos lleve Hasta él Ya Es una orden Sí Entendido Eh, Baxter ¿Es que todavía Te fías de esa bruja? Ya sabes Que no creo En esas patrañas Pero ella Ha descubierto algo De eso No hay duda Si encuentras Una fuente más fiable Hazmelo sola ¿Quieres que te pillen? Ni que hubiera pasado Un tornado por aquí La mesa ya estaba Así De desordenada Sí, ya ¿Dónde puede estar Ese cuaderno? Este Cuartucho No es tan grande Yo qué sé Yo qué sé Así que alguien Ocultaba Tus antecedentes penales Ahora tengo pruebas Nunca usó Esos documentos Para chantajearme No te agobies ¿Eh? No hay prisa Seguro que se encuentra solo Que sí Tranquilízate un momento Los policías No esconden sus cosas Así como así Déjame pensar Creo que lo encontré A ver Hay un botón En el lateral del estante Sí, es este Dime que entiendes Lo que significan Estos símbolos Sí Bueno Algunos Qué raro Lo último que escribió Lo es lo sabe Dios mío El asesino iba a por ella Eso no lo sabes Es mejor que nos vayamos Mierda Espera ¿Qué es eso? ¿El museo? Qué raro ¿Por qué tendría esto? No sé Ya Ya lo descubriremos Debe estar por aquí Buscaré aquí Mira en los despachos Tenemos que irnos ¡Que no te vean! ¡Vamos! Espera Me aseguraré de que tengas vía libre Rex ¿Quién es? Un policía al que es mejor evitar Tienes que llegar hasta ese cuarto Pero a mi señal Teniente Espere ¿A qué se debe este alboroto? ¡Ahora! ¿Dónde estamos? En el centro de operaciones Contiene todo lo que sabemos Yo tengo lo que buscaba Así que Hasta otra Si intentas seguir tú sola Date por muerta ¿Y si lo dejamos en...? ¿Te debo una? Mierda No puedes irte así sin más Si tanto te preocupa Encuentra tus propias pruebas Sin mí no encontrarás a tu madre ¿Qué? Vete Coge mi cuaderno en la comisaría Y no mires atrás Escúchame Ese cuaderno trata sobre el campanero No va a contener nada sobre ella Encontrar al asesino Es la respuesta a todas nuestras preguntas Yo necesito una mano en vuestro mundo Y tú un detective Su último caso Cementerio de Aslan Hills No lo ven Pero está ahí ¿Eh? No sé Supongo que pensó que este caso tenía relación con el campanero Y la poli no Vale Vamos a Aslan Hills ¿Vamos? Venga, nos necesitamos Tú a mí Más que yo a ti Vale ¿Socios? Vale Por ahora Me gusta vivir en el presente Soy Ronan Ronan O'Connor Yo Yo soy Joy ¿En serio? Porque Ronan mola más ¿Tus padres querían que fueras un caballero medieval? Vamos al cementerio, ¿no? Sí Ah, antes he de hacer algo Nos vemos ahí Ah, ni hablar No me puedes dejar plantado otra vez Si me sigues Se acabó el trato Lo que tenga que ser Seda Te veré allí ¿O no? Más vale que aparezcas en ese cementerio Eres la única persona con vida que me queda Solía pensar que este era el lugar de descanso eterno de Julia Ahora no es más que el sitio donde está enterrada Supongo que a mí también me enterrarán aquí Pero no es nuestro hogar No es más que un sitio donde los demás Vienen a recordar No es más que un sitio donde los demás Genial Otra niña fantasmagórica pisándome los talones Perdón por tardar tanto, Julia Este lugar te hace echar de menos la comisaría Así que te fuiste para buscar una linterna Habla bajito No puedo verte Ni hablamos ¿Recuerdas? Este lugar está lleno De gente Que no quiero conocer Que somos personas En el cuaderno pone que aquí tuvo lugar un asesinato Pero no veo más que barro Y hojas secas Esto no se puede acabar aquí No tan pronto ¿Qué hago? Déjamelo a mí No sé si sirve de algo Pero no he encontrado nada más Espera Esto me suena muchísimo Hay que seguir al río para saber cómo murió Mejor se lo digo a Joy Su cadáver apareció en la orilla Aunque la mataron en algún lugar Río arriba ¿Pero dónde? Kilómetros y kilómetros de posibilidades Es como buscar una aguja en un pajar de agujas Eso sería más un alfiletero, genio Hay fantasmas por todas partes Y ojalá pudiéramos preguntárselo a Sofía A lo mejor sí que podemos Es el fantasma que me seguía No me dejaba en paz Es ella Es la chica de la foto Joder Vale, ya No Espera No me dejes con... ¿Lo has visto? Sí Hablaba con ese poli muerto Un favorcito Solo pido eso Te necesito, por favor ¿Has oído eso? Sí, claro que lo he oído Son temones Mierda Para Quiero ayudarte Intento averiguar quién te mató Sí, sí Soy... Soy policía Dios mío No estabas huyendo de mí ¿Querías mostrarme algo? Lo sabía Fue el campanero ¿Por qué decidió matarte de semejante manera? Eh No pasa nada Ya puedes salir del agua Venga Estoy de tu parte No hay señalada de ningún contrato Por favor Déjame ¿Qué es esto? ¿Un contrato? ¿A qué se refería? No Es el recuerdo de tu asesinato Es mejor que no lo veas No sé nada De ningún contrato Por favor Para ¿Por qué me haces esto? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¡Esto! ¡No! No quiero morir Ese símbolo No quiero morir Padre Por favor Déjame Por favor Por favor No 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 Te marcó Su símbolo tiene que significar algo Mejor volver junto a Joy Ronan Oí gritos y Me alegro de que estés bien Sigo muerto Dime que encontraste algo Sí El campanero ahogó a la chica en el lago Y dejó que la corriente la arrastrase Mi madre tenía razón Fue víctima del campanero ¿Hallaste algo sobre mi madre? ¿Un residuo de memoria? ¿O algo así? No Y tienes suerte de no haber visto lo que le hizo Este tipo es Un sádico Lo curioso es que Antes de matarla Le preguntó por un contrato ¿Un contrato? Creo que no dice nada Sobre eso Espera Otro caso Posible superviviente del campanero Iris Campbell Padece esquizofrenia paranoide Divagaciones incoherentes sobre una persecución Y un contrato Un contrato Dice dónde está Solo pone Luxa Eterna ¿Sabes qué es? Sí Es un hospital psiquiátrico ¿Cómo no? ¿Nos vamos? Esto es Tú Vete yendo Yo He de visitar a alguien Nos vemos en el manicomio No puede ser peor que esto Pronto Pronto Estaremos juntos No puede ser peor que esto Lo siento, Julia Tengo Malas noticias Tranquilo Ya lo sabe Un psiquiátrico El único sitio En el que te pueden torturar Y decir que es por tu bien Si alguna vez Consiguen volver a alguien Cuerdo Más vale Que también le borren La memoria ¿Lista? Relájate Hemos salido del cementerio Para ir a un manicomio Mucho mejor Aquí termina la gente Que ve cosas Que nadie más puede ver Tú no estás tan mal Vamos Vale Te ayudaré a entrar Pero ¿Pero qué? Si queremos preguntarle A Shataliris Por el contrato Vamos a necesitar A alguien con vida ¿No? Recuerda ¿Quién es la que te abre Las puertas? Machote Sí Ya Vale Te toca A ver si puedes averiguar En qué habitación está Iris Hola Quizá pueda ayudarme Busco a mi amiga La hora de visita Se ha acabado Sí Es que Estaba con los polis Pues ve a hablar Con los polis Verá Ya he ido Y dijeron Que era un peligro Para sí misma No puedo hacer nada Vale Hay que entretenerla Tenemos que descubrir Su punto débil A lo mejor Las cosas De su escritorio Nos ayudan Lo más probable Es que se trate De un hombre De constitución imponente Alguien Que esté acostumbrado A la violencia Sus viles actos Lo han marcado Hasta tal punto Que no sabe Quién es en realidad Ay mi niño Es un horror Estar aquí Sin saber Si estás bien Eres lo único Que tengo Igual que esta chica Solo tiene Su amiga Lo siento Sé que es duro Tener a alguien Que depende de ti ¿Cómo se llama? Iris Iris Campbell Sí Parece que tu amiga Iris está aquí Puedes estar tranquila Gracias Es un alivio Quieta ahí Ya me ocupo yo Solo tengo que echarle Un vistazo A la pantalla Del ordenador Está en la habitación 216 Hay que encontrarla Joey Le toca a una De Electroshock Mierda Y nosotros Preocupados Por la terapia De Shock Es un caso Perdido No digas eso Vale, vale Mira a ver Que nos puede ofrecer La testigo Ausente Iris Tranquila Estoy aquí para ayudarte Mi hermana No voy a Vosotros dos Hostia Puede verme ¿Pero qué? Creo Que conozco ese símbolo Lo he visto En otro sitio ¿Dónde? No Estoy segura En el cuaderno De mi madre Me suenan Muchísimo ¿Qué significa Protección? ¡Contrato! Espera ¿Contrato? ¿Aún se acuerda? ¡Se acuerda! Lo siento Al final No te necesitaba ¿Pero qué coño? Me ha echado fuera Ay, bueno A ver si puedo encontrar algo Que me ayude a entender A esta chica No, no, no ¿Qué pasa? No, no No, no Corre Corre ¡Vete! ¡Vete! ¡Dejo la... Corre! Corre Corre ¡Corre! Corre ¡Amén! Lo siento mucho Rose le salvó la vida a Iris, pero lo pagó con la suya El campanero va a por jóvenes ¿Y bien? ¿Qué has visto? Pobrecita Su hermana la liberó cuando estaban a punto de arder, pero no pudo devolverle el favor ¡Déjanos en paz! Iris, ¿estás bien? ¿Es Rose? Es Rose Llamas Estaba por seguida ¡Os dije que no se acercarais! ¿Quiénes sois? Me llamo Joy Tú no deberías estar aquí Los celadores ¡Mierda! ¡Me van a pillar! Quizá Iris es la respuesta a todo ¡Ayúdala! ¡Venga! ¡Se viene con nosotros! ¡No te la puedes llevar! Oye Si quieres que los celadores la destrocen, la dejamos aquí Si quieres que se salven, nos la llevamos ¡Tú decides! Este lugar es horrible ¡Mierda! Por aquí, escondeos ahí, vía libre Esta pesadilla va de mal, peor Vamos, a ver si lo entiendo Nunca pensé que saldría de ti A ver, ¿qué sabes de este contrato? Nada, yo... No me... No tiene sentido ¿Entonces se los preguntó si sabíais algo de un contrato? No, no los preguntó Él quería que lo admitiéramos Que teníamos un contrato con los... Demonios ¿De niños? No, no hicimos nada No tenía motivos para ir a por nosotras de esa forma ¿Y de qué forma? Una chica ahogada y otra quemada ¿Dónde he visto antes esta hoguera? No, no los preguntó si sabíais La Iglesia de la Iglesia ¿Qué narices tiene que ver la gala del museo con el asesinato de Rose? Nadie merece morir asesinado, y menos aún a manos de un psicópata que se justifica con alguna razón moral. Eso solo lo hace más perverso. La Iglesia de la Iglesia ¡Joy! ¡Róname, ayúdame! Ni un paso más. No puedes ser tú, Rex. Esto no tiene nada que ver con ella, Abigail. Así tiene que ver. Llevo 300 años ajusticiando a las brujas que envilecen este lugar. Por aquí, vamos. Todas esas arpías que intentan ocultar su contrato demoníaco y obtener ventaja de unos poderes que no deberían poseer. Al igual que tú. ¡Se te ocurra compararme con ella! ¡Despacito! ¡Manos arriba! ¡Socorro! Nada de tonterías. ¡Manos arriba! ¡Deja eso! ¡Arriba! ¡Suéltala! ¡Avidei, para! ¡Maldita sea! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora no! ¿Eras tú? No quería que descubieras la verdad. ¡Rodan, haz algo! ¡Aguanta! Voy para allá. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. No. No puede ser. No. No, yo jamás. ¿Cómo pude? No. 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 No.